El primer evento en Europa para los desarrolladores de Flatter y DART, una oportunidad para conectar a toda la comunidad que impuso esta tecnología. Hoy nos reuniremos con Alfredo y Hussein, que participan como voluntarios en este evento. Vamos a buscarlos. Bueno, bienvenido Hussein, bienvenido Alfredo. Un placer tenerlos aquí como voluntarios de la Flatterconf. Bueno, cuéntenme, ¿cuál es vuestro perfil profesional y a qué os dedicáis? Bueno, yo soy informático, me dedico a hacer páginas web para inmobiliarias, también hago un poco de marketing o lo que vayan necesitando clientes. Estoy estudiando todavía programación. La cultura de portar valor por parte de la comunidad para hacer crecer algo es bastante común en tecnología. ¿En qué momento descubren esta filosofía del compartir? Pues prácticamente desde que empiezan informática, cuando te encuentras el primer problema, vas a foros, ves a la gente cómo comparte soluciones de forma altruista, vas a grupos, vas a charlas como esta. Ves que la gente tiene afán por compartir, por que todo crezca y está muy bien. ¿Cómo conocían a la comunidad GDG de Marbella? ¿Qué les ha aportado hasta ahora? Bueno, yo empecé a ir a todas las meetups que había aquí en Marbella, de Marbella Digital. Y cuando organizaron el GDG, pues me apunté sin dudar. Yo desde el DevFest del año pasado, ahí los conocí. Para la FlutterCon, ¿qué los ha motivado a dejar de ser asistentes para participar como voluntariados en este evento? Ver las charlas en buen ambiente de los exponentes, ver los voluntarios, cómo es todo el ambiente, poder querer formar parte de ellos. Bueno, yo había ido a tantas charlas que dije, bueno, ya es hora de participar un poco y ayudar. ¿Cuál es vuestra función en el evento? ¿Cuándo comencéis a participar? Funciona en ayudar lo máximo posible, tanto a los exponentes que vienen, tanto a los organizadores en su gran trabajo. Tienes de tantas cosas que al final hay que echarle una mano. Y en todo lo que se pueda para ayudar. ¿Qué esperáis de la FlutterCon? Bueno, yo espero grandes cosas. Vienen invitados muy, muy potentes. Vienen gente de otros países. Es uno de los eventos más grandes de la zona, estoy seguro. Y va a salir súper bien. 9, más 18 y 19 de octubre en la FlutterConf. Join the dark side.